La ejecución del proceso dirigido a la efectividad de la ayuda humanitaria es compleja en toda su magnitud e incluye la activación del programa mundial de los alimentos, la ejecución de programas de asistencia de la Organización Mundial de la Salud y también la inmediata provisión de medicamentos para tratamientos de enfermedades terminales. El reto del gobierno interino para los próximos días es convertir, en realidad, la asistencia que requieren al menos 300.000 personas en Venezuela. Haciendo vaquita uno entre las amistades y los mismos familiares de uno para poder conseguir nuestras cosas para nuestros familiares. Agua no hay. En estos días, si no protestamos en estos días aquí en la calle, no tuviésemos el precioso líquido. Por otra parte, bueno, aquí lo que hace falta es que se terminen de ir los pocos médicos que nos quedan, porque han migrado, se han ido huyendo. Para la directora ejecutiva de Caritas Venezuela, Janet Márquez de Soler, una vez haya ingresado la ayuda humanitaria al país, se debe priorizar a la población más vulnerable para hacer la entrega de los insumos. También explicó que las donaciones que se han entregado en diversas partes del mundo tienen como objetivo ayudar en tiempo de crisis, pero no resuelven los problemas de las naciones. En este tema de la ayuda humanitaria, lo importante es eso primero, focalizar a quién vamos a ayudar y luego dar la información a la población que no se queden esas falsas expectativas de que podemos hacer de todo, sino que solo llegará ayuda para unos temas específicos, porque es la única forma de poder planificar bien las cosas, es la única forma de poder, sobre todo, mitigar en temas específicos, mientras, por temas de políticas públicas, por temas de cambio de programas económicos, se pueden ir resolviendo los problemas de fondos y se puede hacer que las poblaciones vuelvan a entrar en una vida integral normal. Mientras eso pasa, la ayuda humanitaria mitilla. Comentó que distintas organizaciones de Venezuela en los últimos tres años han estudiado qué sector de la población es el más vulnerable y cuál debe ser primordial al momento de comenzar a distribuir los alimentos y medicamentos por todo el país. Hemos estado haciendo todo el tema de la incidencia para que la ayuda humanitaria esté oficializada, o sea, que tenga el permiso correspondiente, porque nosotros hemos estado recibiendo donaciones, hemos estado priorizando sobre todo el foco a quién se le va a atender, porque en el tema de la ayuda humanitaria lo importante es focalizar, saber que la ayuda humanitaria no viene a responder a todos los problemas que tenemos, viene siempre en momentos de mucha crisis, en momentos muy complicados para los países, y por lo tanto, lo primero que hay es que focalizar a quién vamos a ayudar, quién es el que está sufriendo más. Por lo menos en estos tres años nosotros hemos estado acompañando a gente vulnerable y hemos podido ir viendo, diagnosticando, por ejemplo, en el tema de los niños, empezamos haciendo un sistema de monitoreo que nos permitió ver que sí hay desnutrición en nuestro país, que sí hay déficit nutricional y nos permitió hacer tendencias. Entonces nosotros, con ese sistema que fue en zonas vulnerables, que no es de todo el país, sino de 15 estados, donde coincidimos con los estados pobres, que tiene también el INE, podemos ver que aproximadamente hay 180.000 niños con necesidad de protección en el sentido alimentario. Uno de los problemas que preocupa a las ONG es la distribución de ayuda, una vez cruce la frontera. Precisamente la Cruz Roja Colombiana publicó una declaración conjunta en la que afirma que no puede participar en las iniciativas de entrega de asistencia planeadas para Venezuela desde Colombia, citando los principios fundamentales de imparcialidad, neutralidad e independencia. Sin duda, los días por venir son cruciales para la vida de muchos venezolanos que desesperados siguen clamando por ayuda. Ya como que voy a vivir los últimos días de mi vida porque no encuentro una medicina, no tengo medicina para mi problema de cáncer. ¿Cómo es posible que Maduro va a decir que están dando la ayuda económica para acá, para el país y Maduro diga que eso es una payasería? ¿Cómo se le ocurre a Maduro decir que eso es una payasería? Maduro, del cuerpo tuyo salen seis cuerpos míos. ¿Cómo es posible que tú sí estás bien papeado? Nosotros no necesitamos médicos de afuera, nosotros necesitamos un gobierno que nos dé una solución y que dejen que esa ayuda humanitaria, porque yo la necesito para mi madre y para cada uno de los pacientes que sufren eso. Los militares se adueñaron del país, los militares controlan lo que es la parte de la alimentación, de la comida, todo eso, todo eso va a otras manos, no llega al pueblo. Se trata de un momento clave para poner a prueba la lealtad del ejército a Nicolás Maduro, un momento en el que se espera que los militares se subleven y dejen pasar los cargamentos de ayuda que son la esperanza de miles de venezolanos. Hasta acá, Reporte CBTV, como siempre ha sido un gusto compartir con todos ustedes y llevarles un poco más a fondo la realidad de los venezolanos en Venezuela. Como siempre esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!